Señores, aquí estamos una vez más, miren, buscando lo que es las truchas. Bueno, en este lago Sentinel no han puesto todavía, pero vengo a ver a ver si hay del año pasado. Miren, el arreglo que yo estoy usando es un destorcedor y un plomito. La línea que estoy usando es de 6 libras. El líder que le he puesto es de 8 libras, señores. El líder que le he puesto, si usa línea de 4 libras, póngale un líder de 6 libras, señores. Y si es una línea, la línea madre es de 6 libras, póngale un líder de 8 libras. Y miren, estos anzuelitos son los buenos, el número 16, miren, de 3 ganchitos, el número 16. Son caros, señores, pero vale la pena, señores. Y lo que vamos a estar usando, miren, este sabor a ajo, pero no voy a usar este porque aquí no le gusta mucho este sabor. Entonces voy a usar un sabor a maíz que andaba por aquí, señores. Aquí está, miren, este es sabor a maíz, miren, aquí dice sabor a maíz. Yo siempre corn, miren, aquí está. Entonces, señores, y sobre todo, fíjense, señores, cuando compre aquí en esta partecita donde dice floating, que dice que flota. Porque si no flota, cuando caiga en el suelo, lo que usted va a pegar en vez de una trucha va a ser una carpa. Entonces, como flota, miren. Y voy a ver si le tiro a las crappies también, señores, con los señuelitos, con el engañador. Voy a ver, aunque dudo que no estén todavía, pero bueno, solo vengo un ratito aquí a estar. Entonces, señores, para la pesca de la trucha, lo otro que yo le quería decir también es que usted tiene que comprar una estampa. Así le llaman aquí, estamp para truchas. Así, trow, strontrow, algo así para ver qué le dicen. Bueno, no lo estoy pronunciando bien, pero como dijo aquel, yo no soy bilingüe. Entonces, miren, así queda la pelotilla. Y miren el líder, así queda el plomito. Y siempre yo le recomiendo una vara de seis pies, señores, para esta pesca. Y un carrete tiene que ser un carrete pequeño. Miren, este es un carrete mil. ¿Ve? Si miren, un carrete mil. Y yo lo que hago es tirar, señores. No tan profundo, pero que usted sepa que por ahí posiblemente va a pasar esa trucha y se le va a enganchar. Entonces, ahorita me ando arriesgando, señores. Porque ahorita no pienso que haya nada, pero igual uno no pierde nada con probar y dejar eso ahí. Este y lo otro. Ay, no ando aquí los chinchines, señores. Vario cotorro. Bueno, señores, así que... Bueno, vamos a empezar por esto. Mire, yo aquí tengo este color anaranjado, pero le voy a quitar lo que es el destorcedor. Porque así dudo que me pique, que me pique lo que son las crappies. Porque va a haber el destorcedor y va a ser como algo arisca. Entonces, pienso mejor quitarle esto y usar nada más de la línea madre el jic y ponerle el flotador y ponerle las chimbolitas, señores. Bueno, miren, estoy haciendo un jic de 10 y ahí creo que es este. Creo que es menos, creo, señores. No me acuerdo, pero... Bueno, lo importante es que estoy usando uno pequeño, señores. El más es como el más pequeño. Creo que es 32, creo que es el más pequeño. Bueno. Y una vez aquí, señores, como dijo aquel, yo una vez aquí... Miren. Aquí vengo, señores, arriesgando que no agarre nada. Pero igual yo dije yo, bueno, voy a ir a probar. Porque es un lago que me encanta para la pesca de las crappies. Y también... Solamente que la crappie es bien pequeña, señores. Miren, señores. Aquí estoy usándole y poniéndole. Entonces... Miren. Miren. Y lo que vos estáis usando, señores, para esto... Es esto, miren. Miren. Que se asemeja como al mino. Miren. Vale como 10 dólares el botecito, creo. Si no estoy muy seguro. Pero... Son muy buenos, señores. La verdad. Valen la pena. Han dado buenos resultados. No me quejo. Y... Bueno. Ahorita le voy a poner el flotador. Y me voy a poner a... A pescar. Y vamos a dejar esto. Esta es una vara chiquita, señores. Este es de cinco pies. Pero no me gusta. Porque es muy chiquita, señores. Entonces... Pero era lo que andaba ahí en... En el carro. Y como dijo aquel, hay que resignar de cuando... Cuando solo algo andamos. Pues ni modo. Hay que improvisar. Le puse el carretillo chiquito con línea de cuatro libras. Porque estas crappies no necesitan... Como son pequeñas. No necesitan, señores. Este... Como... Ponerle algo... Algo así como... Muy grande. Ni nada de eso, señores. Sino que... Sea una línea más... Más doble, pues. Le voy a... En pocas palabras, le quiero decir, pues. Sino que... Una línea pequeña. Cuando son grandes las crappies, sí, señores. Ahí sí. Les recomiendo que use algo... Algo grande, señores. Algo una línea de unas... Seis libras. Por ahí así, señores. Bueno, miren. Así quedó el pescadito. Y... Voy a ver... Como dijo aquel, abran cancha. Que llegó la guagua. Bueno, señores. Espérenme. Vamos a ver aquí. Dónde me meto, dijo aquel. Porque... Aquí si esta miedo me da, señores. Porque... Esas culebras de vez en cuando salen. Y animalas y yo, dijo. Somos como enemigos. Bueno, señores. No sé si dejarlo un poquito más largo. Yo creo que sí. Lo voy a dejar un poquito más largo. Así lo voy a dejar, señores. Ahora sí. Vamos a ver. Aquí estaba... Un palo costado del año pasado. Vamos a ver si todavía está. No sé cómo. Vayan a ver ustedes ahí, señores. Pero... Si llega a caer algo, lo van a ver. Porque está bien grande el césped. Está grande. Como no está haciendo mucho frío. No se ha muerto todavía. Así que, bueno. Y siempre pendiente de la otra vara. Se me olvidó el chinchín, señores. Pero, bueno. Es lo que hay. Y esto solo es de hacerle unos movimientos medio sexy, señores. Para que el mino como que se active abajo. Puede ser que también hasta los bases le tiren, señores. Así que los bluvios también. Pero vamos a ver, señores. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Y no se olviden de suscribirse Y miren Lo que se pesca se come señores Es que voy a detectar Así que nada señores Y los dejo con esa imagen así Y no se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse